La tarde del día de ayer en el caserío Las Crucitas del municipio de Cacaopera, el cuerpo de bomberos del departamento de Morazán realizó el rescate de un adolescente de 12 años de edad que cayó a un pozo artesanal. Bueno, ahí se trataba de un menor de edad, su nombre es Jesús Isaad Martínez Ortiz, tenía 12 años. Él cayó en este caso en un pozo artesanal como de unos 20 metros y la estación hizo presencia para poder rescatarlo y poderlo llevar a un centro asistencial. El menor sufrió fracturas en algunos de los miembros de su cuerpo y aún se encuentra hospitalizado. Estuvo alrededor de 45 minutos en el pozo. Dice que fue en caserío Las Crucitas, en el municipio de Cacaopera. ¿Se sabe cómo fue que el niño llegó hasta el pozo? La versión allí es que accidentalmente él pues cayó al pozo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo el niño? Dice que allí específicamente no dan cuánto tiempo, ¿verdad? Lo único que él pues este iba pasando por el lugar y el pozo no estaba protegido, ¿verdad? Entonces él cayó y los primeros respondedores en ese caso pues fueron los policías del municipio. Y hubo uno pues que hizo un descenso y estaba con él pues cuando ya el personal de la estación llegó al lugar, ¿verdad? El cuerpo de bomberos realizó el proceso necesario para extraer al adolescente del lugar y recomiendan a las familias morazánicas proteger los pozos que tengan para evitar estos accidentes. Sufrió fracturas en un miembro superior derecho, prácticamente en la mano, y en el miembro superior izquierdo, inferior izquierdo, prácticamente por la tibia, ¿verdad? ¿El niño aún está hospitalizado? Sí, sí, él está hospitalizado, se trasladó acá a este centro y lo recibió lo que fue la doctora Hernández, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró el rescate? Dice que allí aproximadamente fueron unos 45 minutos. ¿Qué profundidad era la que tenía el paso? 20 metros, 20 metros. ¿El niño se encontraba estable en ese momento que lo rescataron? Sí, sí, él estaba estable en ese momento. ¿Cómo fue el proceso de ustedes? ¿Costó acceder? ¿Qué es lo que hace? Mire, nosotros lo primero pues es asegurar la escena en ese caso, ¿verdad? Y de allí pues hacer el uso del equipo que contamos. Según versiones oficiales, el menor cayó por accidente al pozo de aproximadamente 20 metros y fueron agentes de la Policía Nacional Civil del municipio de Cacaopera quienes llegaron a auxiliarlo en primer momento. Yasmin Ramos, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.